Atención chicos, la empresa número uno en discoteca La empresa número uno en discoteca Alta Manía Tens La clave para la diversión Te da lo mejor para tus fiestas Equipos de última generación Sonido el más potente Para que vayas y te diviertas Luces computarizadas Para que brilles como una estrella Y videos Para ver a tus artistas preferidos Los mejores DJs del país A un gusto a tanta La clave mata tu diversidad Martín Núñez De Bunker Dance Pab Ricardo Romero De Origina Y Berlis Benítez Además La mayor promoción En radio Por la 107.9 Tierra FM En televisión Por Canal 4 Devecable Hernandaria Más Afiche Pasacalle Seguridad privada Y te damos Más Por la realización de tres fiestas en el año Te regalamos Una totalmente gratis Gratis Contacta con nosotros Al 0973 85 86 22 O al 0631 22 447 Altamanía La empresa número uno en discoteca En tus fiestas de cole La empresa número uno en discoteca Que te damos En tus fiestas de cole En tus fiestas de cole En tus fiestas de cole En tus fiestas de cole